¿Alguna vez has deseado que pudieras haber vuelto para atrás en tu vida? Si tú tienes diabetes y no mantienes tu nivel de A1C por debajo del 7%, es algo que tú hubieras deseado hacer todos los días de tu vida. A1C es una medida de cómo controlar la diabetes. Al mantener la medida por debajo del 7%, la mayoría de la gente reduce el riesgo de complicaciones mayores. Pregúntele a tu doctor acerca de cómo mantener tu nivel de A1C por debajo del 7%, porque tú no puedes volver para atrás.